No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo fumo, opinión voy a quemar, no estoy hablando de guardia pero tú eres lo social, esperando porque a ninguna le hable, estoy en libertino, le he dado cable, con el récord limpio soy culpable, yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dices colocas tanto bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy bing bing bing, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good time. Biddy bing bing bing, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y gastamos bien rico, cuentas clarita amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica amiguita. Mami estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, oh baby no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mi amor, y me dices que eres sincero, me pide por favor, me promete el mundo entero, sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, estoy lista, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es, estás inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es, estás inventando pa' ver si confieso. Hey, 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 hey que la rodea, porque otra si tu eras Special Edition.